Hola a todos, acá César, vamos con lo último, lo último que viene quedando de la lista de temas que me pidieron, hoy vamos a hablar de indumentaria o ropa apta para supervivencia, bushcraft, preparacionismo, ropa apta para usar gente. Una de las cosas que quiero dejarles bien en claro, antes de empezar a mostrarles lo que yo habitualmente uso, es que a la larga no necesitan una ropa super especializada para ir al monte, salvo que ustedes se muevan en lugares con climas muy extremos, no es la misma la ropa que van a usar para ir al medio del desierto que a la montaña, 4000 metros de altura, 3000 metros de altura con 20 grados bajo cero, entonces vamos a centrarnos un poquito en eso. También lo que quiero hablar con ustedes es el hecho de el preparacionismo, la ropa y la teoría del hombre gris. Si ustedes salen a la calle, y estamos hablando siempre en un medio de supervivencia urbano, vestidos de Rambo, con toda ropa táctica, pantalones con rodilleras, camuflados, camperas tácticas, van a llamar mucho la atención. Yo comparto con todos, a mi me encanta usar ropa militar, me parece la más cómoda del mundo, me encantan las remeras como esta, lo recomparto con todo el mundo, pero tenemos que ser conscientes de que hay muchas veces que vestirnos así nos va a jugar en contra. Si ustedes se mueven en un medio urbano, vestidos de Rambo, y les voy a contar una que me pasó una vez bajando del tren en la estación Carupá, con un grupo de alumnos. Veníamos tranquilamente caminando por el costado de las vías de la estación Carupá, para pasar por debajo del paso bajo nivel, y cuando uno pasa por ahí, pasa por el costado de un barrio. Es un barrio que ha ido urbanizándose en los últimos años, lo sé porque yo vivía ahí, en esa zona, en una época, así que sé la evolución que tuvo, pero la gente sigue siendo la misma. Mientras íbamos bajando, todo el mundo se quedó extrañado de la ropa, porque la mayoría estaba con ropa táctica, o sea, pantalones militares, camisas, mochilas militares, y eso llama mucho la atención, y la gente se fija mucho. Así que, ojo con eso, cuando estamos hablando de una situación de supervivencia urbana. Capaz que les conviene más pasar por un trabajador común, alguien que salió de una fábrica, alguien que está volviendo de trabajar, una persona, entre comillas, mal vestida, porque está con ropa común, que parece Rambo, porque realmente los van a abrir al medio como un pescado, porque no van a tener apoyo, no van a tener armas, y se los van a comer crudos, así tengan armas, 30 contra 1 no es negocio. Creo que a todo el mundo le quedó más que claro con todas las cosas que hemos visto que están pasando en Estados Unidos. Si bien muchas veces la gente se detiene al ver un arma, hay otra gente que te va a pasar por arriba, más cuando los números te superan. Así que, ojo con eso. Yo ahora voy a cambiar el ángulo de la cámara, lo voy a bajar y les voy a mostrar lo que yo uso, y lo que ustedes no han visto usar durante todos estos años, la mayoría de la ropa tiene años de uso, no tengo nada nuevo ahí, así que puedo hablar con fe de que esas cosas las he probado, y a mí me han dado resultados porque no me faltan dedos de los pies, no me faltan dedos de las manos, nunca tuve ningún problema con esa ropa, y tampoco se me ha roto, así que es una buena señal. Bueno, vamos a arrancar por los pies. Medias. Para climas fríos, para mí, desde mi experiencia, a lo mejor son las medias de lana, en verano medias de algodón, siempre traten de tener más de un par, porque las van a mojar y van a necesitar recambiarlas y secarlas, así que medias gruesas y recuerden la diferencia, en verano algodón, en invierno lana o cualquier otro material sintético, que suelen ser más caros, pero hay medias térmicas. Esto es un conjunto térmico, pantalón y camisa. Hagan el esfuerzo de comprarse un buen conjunto de ropa térmica, porque a la larga, en invierno les va a salvar la vida, en verano no lo necesitan, pero en invierno sí. Dos pies. Yo para el monte, los vengo usando hace dos años, estos borcegos Covercock me dieron un resultado excelente. Hay gente que prefiere las zapatillas deportivas, yo prefiero esto, mil veces. Y una ventaja que le encontré a estos borcegos, es que de punta y de costado, no llaman tanto la atención si uno los tiene con el pantalón, con la botamanga por acá. Terminan pareciendo unos botines de trabajo. Con lo cual, nos ayudan en un medio urbano, a pasar semi desapercibidos. Si no, para medios urbanos, unas buenas zapatillas, y van a estar bien armados. Ahora, abrigo. Yo sé que hay un montón de materiales sintéticos, y hay un montón de cosas modernas que andan re bien. Yo les voy a mostrar lo que suelo usar yo. Bueno, tricota de polar, perdón, tricota o uso de polar, esta tricota en especial es de lana, es de las viejas. Y sí, estos si lo tienen puesto en un medio urbano, van a quedar como si fueran una policía o un militar, así que lo dejo reservado solamente para usarlo en el monte. Lo mismo que esta vieja campera tipo Parca Ural, Argentina, que es la vieja y clásica que todo el mundo le dice a la campera de Rambo. Si no, para medios urbanos, una campera común, y van a pasar completamente desapercibidos. Traten siempre de colores grises, azules, negros, cosas que no llamen la atención, cuando hablamos de supervivencia urbana. Este tipo de campera, este tipo de rompeviento, que adentro tienen polar, a mí me han dado un resultado increíble, incluso bajo la lluvia. Pero lo que tienen de bueno, es que pareces una persona común, y no llama la atención cuando estás en la calle. Estamos hablando en medios urbanos. El tema de las remeras. Estas son dos remeras de soft team de homenaje militar. Si podemos evitar usarlas en ciudad, cuando estamos en un escenario de supervivencia urbana, es ideal. En el medio del monte nadie le importa. Pero, lo que sí, yo siempre me fijo en las remeras, de que sean de un buen algodón. Que no se rompan, que no se quemen fácilmente. Porque ustedes pueden estar delante de un fogón, y una sola chispa, en una remera sintética, se quedan sin rameras. Este algodón no se quema para nada, o sea, no se quema fácilmente. A mí he estado mil veces, si ustedes me han visto delante de fogones, con esta remera, y nunca le pasó nada. Ahora, pantalones. Yo para el monte, y ustedes me han visto, pantalones de ripstop, andan muy bien, patrón camuflado, patrón liso. Si tienen patrón liso, mejor. O estos viejos pantalones de lona. Yo los tengo todos encamuflados, estos así de corte militar. Y dan muy buen resultado. Este tiene fácil, 8 años. Sigue como nuevo. No le he tenido que hacer ninguna reparación en la tela. Este es mi pantalón favorito. Porque es desmontable. Y, a pesar de tener un tipo de construcción tipo cargo, pasa muy desapercibido en un medio urbano. Así que, es un 2x1. Ahora, si ustedes no quieren llamar la atención, yo lo que les voy a recomendar es esto. Pantalones de trabajo. Esta es una bombacha de campo. Marca Pampero. Y este es un pantalón de trabajo, de ropa de seguridad, que no me acuerdo de qué marca era. Security. Este tipo de pantalones de fábrica, no hay con qué darles. Son indestructibles y no tienen que empeñar la vida gastando 8.000 pesos argentinos en un pantalón. Estos los consiguen por dos mangos. Con esto, ¿qué quiero mostrarles? Que no necesitan invertir una fortuna en ropa para salir al monte. Si están sus posibilidades, si ustedes tienen ganas, háganlo. Pero, realmente, yo he salido 1.500 veces con este tipo de pantalones. Entonces, tengo cero drama. Y tengo cero drama también en el hecho de moverme de la ciudad al monte. Y del monte a la ciudad, sin llamar la atención. Y eso es muy importante, más en los tiempos que vivimos. Espero que con esto, les haya quedado más o menos claro este tema. Y la semana que viene, se viene la revisión de equipos. Nos vemos.